Cuéntanos. Con alguna de estas artesanas, porque el trabajo tan delicado que han hecho con lana de alpaca, vale la pena apreciarlo, valorarlo, pero queremos saber cuánto es lo que se han demorado para hacer este trabajo tan minucioso y tan delicado como esa señora. Bienvenida, RPP. ¿Cuál es su nombre? Paulina Salguero Puma. Usted es del Cusco, ¿verdad, señora? Sí, señor. Ahora, cuéntanos cuánto se han demorado para hacer, en primer lugar, cómo se ha hecho este chullo y esta chompa, porque vemos que el trabajo que se han hecho con las fibras de la lana de alpaca, me había mencionado, es un trabajo muy delicado que parece que ha sido incluso hecho con una máquina, pero me dice que esto fue hecho con palitos. Sí, a mano, a mano es. ¿Cuánto se demoraron, señora? Un mes, un mes, sí. ¿Cuántas artesanas trabajaron en este chullo? Más o menos diez, así hemos trabajado. Día y noche, señora, para terminar con esto. Ajá. Ahora, estos son los ovillos, mira, Caterine, lo que tenemos aquí. Ovillos de lana de alpaca. Ovillos de lana de alpaca. ¿Cuántos de estos ovillos se han gastado, no lo sé, para poder elaborar este chullo? Otros se han gastado y ya no lo hemos traído ya. ¿Pero cuántos han sido en total? Diez. Diez paredes de chullo. Ajá. A ver, entonces vamos a conversar aquí con otra artesana, y es de Puno, ¿verdad, señora? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Señora Francisca. Francisca. ¿Qué talla tiene esta chompa? ¿Es un XXXXXXXL? Unos 10XXXXXXL. Correcto. ¿Cuánto se demoraron en hacer esta chompa? Esta chompita, digo, pero por el cariño, nada más. Más o menos un mes. Un mes también elaborar esta chompa. ¿Y cuántos ovillos de lana de alpaca, imagino, también utilizaron para elaborar esta chompa? Unos cien conos, porque es doble X. ¿Cuánto es lo que llega a medir en promedio esta chompa? Pues imagino que ustedes lo han medido. Trece metros de largo. Siete de ancho. Siete de ancho. Catherine, atención, siete de ancho y trece de largo. ¿Y el chuyo, saben las medidas del chuyo también? El chuyo es doce de largo y seis de ancho. Ahora, imaginamos que estas artesanas peruanas, Catherine, han elaborado esta chompa y este chuyo porque quieren revalorar y mostrar además el talento de nuestras artesanas en las regiones del país. ¿Están pensando ustedes quizás en tratar, ver la posibilidad de inscribir esta chompa y este chuyo en los récords guínez, no lo sé? Claro que sí, por supuesto, tiene que ser así. Tiene que ser, claro, con fuerza. No se había visto algo así. Claro, tiene que ser algo nuevo y entrar con fuerza, sobre todo. Correcto, muchísimas gracias a todas las artesanas que han trabajado en este trabajo. Reiteramos, muy delicado, de la chompa y el chuyo que según ellas aseguran son la chompa y el chuyo más grandes del mundo y que fueron elaborados aquí.